Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordova, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante era del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Todos tenemos nuestras rutinas. Hay rutinas buenas, hay rutinas malas, hay rutinas divertidas, rutinas aburridas, pero finalmente una rutina, la palabra rutina viene de ruta, es un camino que recorres constantemente o un camino que recorres a diario. De ahí viene la palabra rutina y hoy vengo a proponerte una rutina diaria para mejorar tu imagen pública o que te ayudará a ser bien percibido. Esta rutina va a consistir en una serie de pasos, 12 pasos, que inclusive tienes que verlo como un ritual y que te vas a dar cuenta que, a ver, Álvaro, acá es decir que una rutina es seguir el mismo camino todos los días. ¡Qué aburrido! Te vas a dar cuenta que no es aburrido, que al contrario, le va a dar un sentido diferente también a muchas actividades de tu vida diaria, pero sobre todo enfoquémoslo al tema de la percepción. Por lo tanto, veamos un día. Desde lo primero, ¿qué haces? Al despertarte hasta lo último, antes de dormir. Y lo primero que tienes que hacer al despertar y al abrir los ojos es trabajar con tu imagen interna, tu autopercepción, pero la recomendación es que respondas esta pregunta. ¿Soy feliz? Y no te obligues a responderte de manera motivacional todos los días. Sí, soy feliz, yo iba a ser un gran día. No. Es una reflexión así en lo que te despiertas y que lo primero que te venga a la cabeza es decir, ¿Soy feliz? Si la respuesta es no, ese día vas a trabajar en cómo sí conseguir eso que llamamos felicidad. Entonces, si es soy feliz, no, ¿por qué? Porque me gustaría quedarme más tiempo en la cama. Entonces, eso quiere decir que tal vez dormiste mal o que tal vez estás teniendo otro tipo de malos hábitos. Soy feliz, no. ¿Por qué? Porque estoy enojado con mi pareja. Pues entonces, ese día trataré de limar las asperezas y eso va a ayudar constantemente a que alcances esa respuesta diaria que ojalá todos los días sea el soy feliz, sí, soy muy feliz. Segunda recomendación. Ya que hiciste este ritual, ya que te despabilas, ya que te levantas de la cama, hacer ejercicio. Dentro de tu rutina, haz una actividad física que te haga sudar o que te llegue al punto de empezar a sudar para que no lo confundas que tiene que ser un ejercicio diario extenuante. Si eres una persona un poco más fit o que le gustan las actividades del ejercicio, pues sabrás los grandes beneficios que puede tener. Y tal vez no lo es que hagas día, diario de alto impacto, incluyendo sábados y domingos. No, esto es parte del ejercicio. Puede ser ligeros estiramientos, planchas, aunque te hagas 10 lagartijas, subas, bajas, escalera, pero es algo que te empiece a activar, que te desaletargue y que además te va a hacer generar endorfinas. Endorfinas, estas hormonas del placer que segregas al hacer ejercicio, que también se relacionan con la segregación de dopamina y son las dos ligadas a la felicidad. Por lo tanto, el hacer ejercicio te va a despertar, te va a abrir los ojos y además vas a generar estas sustancias que te van a hacer sentir feliz. La número tres, bañate. Hay personas que prefieren bañarse en las noches y no, lo contrario, es bañate por las mañanas, pero la recomendación de la rutina vas a decir, ay Álvaro, esta no me gustó tanto, bañate con agua fría. Si no te gusta, que vaya de templada, pero siempre cierra con agua fría. ¿Y por qué esta va a ser dentro de tu rutina diaria para mejorar tu imagen pública? Porque el agua fría estimula también al cuerpo, hace que te despiertes, en vez de hacerte infeliz y ponerte así, al contrario, te hace feliz y te activa muchísimo, pero también ayuda para la piel. Entonces, el agua fría son de esos pequeños secretos de la fuente, de la eterna juventud, que hasta muy, muy tarde te das cuenta de cómo tu piel disfruta. El acabar ya sea con un regadrazo de agua helada o bañarte todo el tiempo con un agua que sea tolerable, pero más tirando a lo frío que a lo caliente. Siguiente punto, escucha tu música favorita por la mañana. Ya sea que mientras estás haciendo ejercicio o mientras te bañas y mientras te vistes, acompaña. La música como un acompañamiento es un liberador de emociones. Las domina o lo que hace es las exalta. En la mañana utiliza tu música que exalte tus buenas emociones, por eso digo la música favorita. Ya después para el trabajo o en la noche para descansar, las que dominan emociones son las recomendables. Pero en la mañana, música que te active y que te ponga feliz. Yo, por ejemplo, aunque no sean bandas de mis 100% favoritas, bueno, aquí iba a decir algunos que me gustan mucho. Pongo mucho Paul Simon en la mañana, pongo mucho Vampire Weekend, pongo mucho a los Beach Boys, pongo mucho reggae. ¿Por qué? Porque generalmente es música que levanta el estado de ánimo. Entonces, si no, los programas de streaming tienen todas estas playlists de hoy estoy de buenas, soy feliz, soy happy, no sé qué. Y pone ese tipo de canciones que te van a ayudar en este ritual que estamos viendo a generar esta actitud. Si te das cuenta, todo esto va a ayudar a mejorar tu imagen pública por la actitud con la que te despiertas y con la cara que vas a abordar el día. Siguiente punto, dentro de tu ritual de arreglarte y del baño, utiliza cremas, cremas que te ayuden también a tener una piel terza, que te ayuden a las arrugas, pero sobre todo esto, que te ayuden a alargar la buena apariencia personal durante el día. Y así como dije hace un rato del agua fría dentro de la Fuente de Eterna Juventud, el protector solar. Diario dentro de tu rutina tiene que estar, utilizar protector solar, porque esto va a hacer que reflejes mayor jovialidad, no solamente a la larga, que es una maravilla, sino que con el día a día eso también se nota. Siguiente recomendación, no seas de los que en su rutina está el no desayunar. Muchas personas lo dicen porque prefiero dormir un poco más. Lo que pasa es que me visto y me arreglo muy rápido, es que ya no me dio tiempo y me como muy rápido. Por lo tanto, desayuna, desayuna bien. Tienes que pensar que el desayuno es la comida más importante del día, que te va a cargar de energía. Por lo tanto, ahí puedes, por eso es cuando comes más azúcares, como puede ser la fruta y demás. El café de la mañana que te puede activar, pero no solamente va con la parte del desayuno, porque ¿cuántas veces no has visto a alguien? No sé si tú seas, yo soy de este tipo de personas, que cuando tengo hambre me pongo de malas. Y digo, aunque tú te digues, ay, no, yo no, claro que sí, porque está comprobado, es una cuestión meramente fisiológica. Por lo tanto, también dentro del desayuno, después esto lo alargo, a tener muy bien tus comidas, pero comes cinco veces al día. Que nunca te agarre durante el día esta cuestión de que ya me muero de hambre, es que estoy en una junta y me muero de hambre, es que no he podido comer, porque eso empieza a afectar tu actitud y por lo tanto te pondrás de malas y afectará tu imagen pública. Se liga con la siguiente, que va con tomar agua. No sé si alguna vez te has despertado a medianoche con una sed asquerosa o en la mañana y te tomas un vaso de agua, así que casi, casi se te va cayendo todo de los lados y es lo más cercano a la felicidad que puede haber. Eso es porque, ¿cuántos estudios te podría yo aquí sacar? Y lo has escuchado 20 mil veces, la importancia de mantenernos hidratados. Por lo tanto, nunca dejes que esa insatisfacción que te da la sed, hay veces que estás irritable, que estás mareado, que sientes que estás cansado y lo que no te das cuenta es que te estás muriendo de sed. Por lo tanto, nunca llevarnos a ese punto tiene que estar en nuestra rutina. El siguiente, oblígate a sonreírle a cuánta persona tú puedas y que te encuentres dentro del saludo, dentro de tus compañeros de trabajo, por supuesto, las personas que viven en tu casa. Sabemos que la sonrisa comunica empatía, amabilidad, seguridad, por eso va a ayudar a tu imagen pública, te vas a ver como alguien empático, soy igual que tú, alguien amable, alguien que está seguro y hay que sentir seguro a los demás, pero también a ti te ayuda a seguir generando esas mismas endorfinas y dopamina que hablamos con el ejercicio. Oblígate mucho a sonreír. Siguiente recomendación de nuestro ritual. Elogia a alguien. Esto de elogiar a alguien, no estoy hablando al que va a ser ilógico, tu pareja, tus hijos, decirles algo bonito, que también es una gran recomendación siempre decirle a las personas que amas, te amo todos los días, pero estoy hablando a un improbable, el que normalmente no se hubiera esperado que lo elogiaras y puede ser un desconocido, puede ser un cliente, puede ser alguien con el que tuviste una reunión de trabajo, puede ser un compañero de la oficina y ¿qué es esto de elogiar? Puede ser tan piropear, tan sencillo como qué bonitos están tus zapatos, oye, me encantan los zapatos que traes el día de hoy, como puede ser algo profesional después de una reunión, oye, felicidades, te quedó muy bien la presentación, muy buena la idea que presentaste, como puede ser alguien te presentan y te dicen el nombre y que digas, ay, qué padre, no, nunca lo había escuchado, está bien interesante, está muy bonito, a eso me refiero con los elogios, entonces siempre trata de a ver ese día a quién vas a elogiar, a quién vas a piropear, pero que sea natural, no lo veas forzado y porque esta es la recomendación de la buena imagen pública, primero, porque a esas personas les vas a agradar muchísimo y vas a tener buenas relaciones interpersonales, pero segundo, vas a andar viendo lo positivo de la gente, en vez de lo negativo, si tú buscas qué le piropearía o qué elogiaría de los demás, vas entonces tú va a tener una muy buena actitud enfrente a la vida y vas a tener una actitud positiva en vez de negativa, ese fue tu día y ya tal vez llegaste a la casa y es el momento de la siguiente recomendación, desconectate por las tardes, y qué es esto de desconectarte, desconectate de redes sociales, desconectate de mensajes de whatsapp, desconectate del trabajo, de la oficina y si te vas a conectar, que sea a ocio, me refiero, es el tiempo para ver una buena serie, o sea, pones netflix o si te gusta ver memes, vas a estar conectado en eso, pero que no te pierdas en otros distractores de las malas noticias, las cuestiones del trabajo, lo que vienes arrastrando, el chisme de whatsapp del que ya se peleó con uno y con el otro, el conflicto de que no se ponen de acuerdo para una reunión social, eso déjalo para otros momentos durante el día, no en este trabajo donde ya tienes que concertirte y que sea también tu momento de relax, donde te desestresas y donde tal vez el cerebro también lo desconectas, por lo tanto, un buen momento en el que tú puedes decir dejo mi teléfono adentro del cuarto, del vestidor, lo encierro, inclusive lo apago si tienes ese beneficio, es por las tardes, noches porque es tu momento, siguiente recomendación, planea tu agenda y tu ropa y tu vestuario del día siguiente, en vez de saliéndote de bañar, decir que me voy a poner hoy y estás con las prisas y eso te retrasa y el retrasarte el tiempo hace que no desayunes y que estés estresado, desde la noche anterior es cuando tienes que decir mañana tengo estas actividades, pues mañana ya sé que me voy a poner, inclusive hasta lo puedes sacar, pero no es necesario con que ya tengas en la mente esta ropa me voy a poner, ayuda que al siguiente día vas a estar mucho más relajado y luego, ya una vez que planeamos nuestra agenda y ropa del día siguiente y ya terminaste tus momentos de ocio de ver la tele, en el momento que te metas a la cama no tengas televisión en tu cuarto, no veas tele en casa y tampoco tengas el teléfono a un lado, las pantallas blancas hacen que no dejemos de segregar melatonina que es lo más importante para poder conciliar el sueño, por lo tanto, olvídate de eso y en tu cama la recomendación es leer, empieza a fomentar la lectura, pero sobre todo lee cosas que cae en tu diálogo interno y lee cosas que te gusten, pueden ser de desarrollo humano para que te vaya bien, pueden ser cuestiones de positivismo, o sea, de wellness en general, pero también puede ser una buena novela, una biografía de alguien que te guste, alguien que admires, ¿por qué estamos hablando acerca de esto? No solamente porque te cultivas, sino porque normalmente cuando te acuestas en las noches es cuando empiezas a decir lo malo que me puede pasar, mis malas relaciones interpersonales, lo que me pasó en el trabajo, lo que le tengo que presentar mañana a mi jefe, si tú lees en ese momento tu cerebro, sería como cuando estuvieras, por eso mucha gente ve la televisión, pero eso hace que no concilies el sueño, cuando tú lees el sueño lo concilias extremadamente rápido porque tu cerebro se empieza a perder en las tramas, en las novelas y puede ser que duermas y concilies el sueño rápido y viene la última recomendación de nuestra rutina que es duerme, ten buenos hábitos nocturnos, ya hemos hablado aquí de la importancia del sueño y de dormir bien, duerme al menos siete horas al día porque dormir junto con el de tomar agua y el de bañarnos con agua fría y el protector solar son las de la fuente de la eterna juventud llevada a la realidad, entonces, duerme bien para después despertar respondiendo soy feliz y vuelve a empezar ejercicio, agua fría, música, desayuno, sonrío, elogio, tiempo para mí, me desconecto, leo algo bueno y sin duda esto al hacerse rutinario es el camino que diario te va a acercar más a ser bien percibido, si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx allí encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Pública presencial, a distancia, los libros, las redes sociales y mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. ¡Gracias!